hola amigos de monedascots sean bienvenidos a otro vídeo en esta oportunidad les traigo esta moneda de 20 centavos del año de 1996 ese mismo año de este diseño se acuñaron 54 millones 896 mil piezas años de acuñación de este diseño 1992 2009 recordemos que este diseño es difícil de conseguir aleación bronce aluminio canto listo forma circular o en forma de muesca peso 3.04 gramos diámetro 19.5 milímetros grosor 1.5 milímetros estamos viendo su anverso como motivo principal el escudo nacional el águila devorando la serpiente parada sobre la penca del nopal en la parte de arriba estados unidos mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel alrededor de su muesca su borde estamos viendo su reverso como motivo principal su valor facial con el numeral 20 en la parte de arriba el año de acuñación 1996 en la parte de abajo el número 20 su seca o m casa de moneda de méxico al costado derecho la letra c con una diagonal al costado izquierdo dos tercios el décimo tercer día de la piedra del sol así es amigos esta moneda la puedes conseguir circulada o maltratada cinco pesos poco circulada diez pesos nueva quince pesos gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo que nos vemos también de la gemacht que nos vemos azi